El babuche va tocando, su tru truca que lo anima una canción campesina y sus penas va olvidando y esa cutuca llora por el amor de Maunca India que bajo su ruca va leyendo sus llamales y en las noches invernales, si bien que lluvia la jota el indio llora sus motas para olvidar sus pesares y cuando la noche llega y el sol se esconde en el monte una lágrima de hombre le rueda furtivamente una lágrima de hombre le rueda furtivamente ¡Ay! 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 Así terminó el curor del macuche legendario a quien el silla cantara con tenor y admiración pobre raza que eres mía, no mereces ni el burlón hoy te llevan en carretón a la fosa triste y fría mi voz lo saca aprovecha el que debiera sacar es un grito en el arenal que no le contesta el eco y cuando la noche llega y el sol se esconde en el monte una lágrima de hombre le rueda furtivamente una lágrima de hombre le rueda furtivamente una lágrima de hombre le rueda esa lágrima de hombre le rueda Gracias.